Periódico AM y Profeco te dan algunas recomendaciones para el ahorro de energía. ¡Apréndete esto! El recibo de la luz puede machacar tus finanzas, pero tú puedes reducir sus efectos aplicando las siguientes medidas. Sustituye tus focos por lámparas ahorradoras. Estas consumen hasta 4 veces menos y duran 10 veces más. Si te parecen demasiado caras, utiliza focos de 25 watts en lugares donde se requiera poca luz. Limpia seguido tus focos y lámparas, porque el polvo bloquea la luz, genio. Mantén abiertas las cortinas y persianas durante el día para aprovechar la luz natural. Apaga tu tele, no dejes cargando tu celular toda la noche y apaga todos los aparatos que no estés utilizando. Cualquier foquito prendido en tus aparatos indica que hay consumo de electricidad. Si no los necesitas, manténlos apagados o desconectalos. Para am.com.mx, Dani Beja.